Hola que tal amigos, miren estoy aquí en Chera y me llama la atención que de veras mucho de lo que se dice pues quedan cortos porque en realidad es un pueblo en lo que se ve, está muy bien organizado, las calles lucen limpias, miren, en buen estado y todo eso de veras en tiempos tan difíciles aquí en nuestro país, pues yo digo que esto está muy bien como que aquí si les ha venido bien el hecho de que se gobiernen con sus usos y costumbres porque pues aquí la seguridad corre a cuenta de ellos y la administración igualmente se dice que aquí es el presidente municipal o lo que sea o en fin, la autoridad pues en este caso este, pues son ellos mismos, pues les digo se rige por los usos y costumbres entonces las autoridades son electas y pues no tienen un sueldo me imagino que de una manera u otra están comisionados para cumplir con ese trabajo y de veras que es admirable porque veo que el pueblo luce muy bien, vean, luce mucho muy bien el pueblo y yo digo pues en estos tiempos tan difíciles, da gusto que haya comunidades así y aparte de la mejora urbana, también se comenta que hay el mejor colector pluvial de toda la región y aquí pues no hay la cuestión de que te vayan a robar tu vehículo, que te vayan a abrir el carro no, 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 aquí, de veras que hay respeto y miren, vean, 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 miren, enfócame allí, miren ustedes pueden ver, miren las, este, pueden ver las calles, lucen limpias, lucen en orden sí, entonces es un lugar de respeto, es un lugar de trabajo y me da gusto visitar este lugar porque ahorita voy aquí a una fiesta de aniversario de este, de esta pequeña ciudad y música, baile, tradición, cultura, danzas, pirecuas, pireris ahorita vamos a ver qué es lo que hay en este hermoso pueblo de la Meseta Tarasca sí, Cherán, Michoacán, un saludo cordial para todos, amigos, desde esta bella ciudad de la Meseta Tarasca, aquí en esta Michoacán saludos para todos ya lo saben, amigos, si les gustan nuestros materiales, regálenos un un me gusta en Ano Cotidiano y suscribanse a nuestro canal en Cotidiano 399 en YouTube sale, hasta ahí, nos vemos, vamos ya llegando